¡Bienvenido, mi padre hermoso! Tu primo, invitado, mira, acá también nos honran con tu presencia, también el patronato, papá, ¿sí?, tu esposa, bienvenido, ¿y tú, papá?, tácate el dedo, el curo chupándote el dedo, que chupaleta ya, mira, uno de los empresarios más grandes que tenemos aquí en Chilpancingo, que por cierto, abarrotamos el señorial. Ahora que me presenté aquí, estuvo hasta el nudo, manito, no entraba un alfiler, y en febrero estamos de nuevo, papá, con un nuevo chup, cómico, musical, para que usted se la pase a todo dar a todo mi café. Si me quiere ir a ver, solamente en el señorial, porque ya no me presento en otro lado. Solamente en el teatro del pueblo, pues, aquí de gorra. Aquí como no pagamos el leto, se llena, mira, Dios mío, la tabla llena. A la gorra ni quien le corra. Claro, de gorra, todo quien lo quiere, luego se forma uno, dice que estaban unas mujeres de la mala vida, en la de salud, le estaban haciendo el chequeo, y se para una viejita y dice, hijita, ¿qué están haciendo? Y le dio pena a esa mujer, decirle qué estaban haciendo ahí. Dice, hija, que están dando, tía, están dando dulce. Por eso estamos formando. Ah, formase también ella, para que le dieran sus dulces. Y ya cuando le toca a la viejita, dice el doctor, abuelita, usted a su edad, un hijo, yo nomás lo achupo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a bailar, palmas, muchas palmas! ¡Tijuerra, domingo de Ramos, vamos! ¡Arriba, guerreros! ¡Bella, mañilla! ¡Ya! ¡Ya! Hablando de viejita, fíjate que un negro de la costa chica se roba 20 pesos, magnífico. Y si ahora, ¿qué hago con estos 20 pesos? Dios mío, ya me arrepentí de haberme los robado. Y se va con el cura del pueblo. Señor cura, dice, me robé 20 pesos. ¿Cómo le hago? Dice, el cura, devuélvelo pues, hijo, si estás arrepentido. Señor cura, dice, la persona que se lo robé ya se fue. Dice, mira, vamos a hacer una cosa, hijo. Vete al zócalo. Y a la primera persona necesitada que encuentres, dale esos 20 pesos. Y de esa manera Dios te va a perdonar por tus buenos hechos. Se viene el negro con los 20 pesos y encuentra una viejita, esa temblona. Que se están mamando el labio a cada rato. Y dice el negro, tenga, tía, estos 20 pesos. Los agarra la viejita y dice, hijito, ¿y estos 20 de qué son? Dice, me dijo el cura, que se los diera a usted. Dice mi hijo, dice el cura, porque es cliente, pero yo cobro 70. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!